¡Hola! ¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar a hacer esta receta que es carne de res con nopales y setas en salsa verde. Vamos a necesitar para esta receta, carne de res, este yo lo tengo, son como visteces, es tan pequeña, pueden hacerlo con visteces, con costillas, con chambarete, con la carne que ustedes gusten. Vamos a ocupar nopales, setas, que son estas, es un tipo de hongo, este, nopales y salsa verde. Yo aquí ya la tengo preparada porque este me quedó de un platillo que hice y me sobró salsa, entonces voy a ocuparla, pero ahorita también les explico cómo se hace. Y les voy a enseñar, para los que no saben cómo, les voy a enseñar cómo picar los nopales. Bueno, aquí tengo yo unos nopales, este, ya estos están lavados, ya les quité lo que les quedaba de las espinitas, entonces yo hago esto para picarlos, ¿no? Los pongo así uno encima del otro y hago así tiritas, a lo largo. Aquí depende de cómo les gusten los nopales, si anchos, este, chiquitos, este, el grueso, todo, ¿no? Pero bueno, así es como yo lo hago, los pongo así, luego los giro un poquito y hago esto, ¿ok? Puedo hacerlo de dos nopales, de tres, de cuatro, es aquí dependiendo cómo les guste, ¿ok? Las setas van a estar lavadas y la carne picada como en tiritas. Bueno, los nopales los tengo ya picados, los voy a poner a cocer, les puse un poquito de agua, lo pueden ver ahí, no es hasta que los cubra, porque acuérdense que suelta su juguito, ¿ok? Nada más lo que voy a hacer es ponerle sal de grano, aquí tengo mi sal, lo que voy a hacer es ponerla y los dejo, este, a fuego medio hasta que se terminan de cocer. Ahora lo que voy a hacer es mi carne, la voy a picar, nada más lo que voy a hacer es esto, así como en tiritas, déjenme quitar el plato porque me está haciendo aquí ruido, así como en tiritas, ¿ok? A esta también la enjuagamos, ¿ok? Nada más así como en tiras. Esto lo pueden también pedir ya así, el carnicero le piden que se los corte y ya les hace los cortes, ¿no? O ustedes lo cortan al tamaño que ustedes gusten, si lo quieren entero también lo pueden dejar entero. No pasa nada, yo lo que hago es esto y luego a la mitad. De este modo. Así. Ahora vamos a continuar con las setas. Ya lavé mi tabla para que no se me contaminen mis alimentos, ya enjuagué las setas, ya están lavadas, lo que voy a hacer es quitar esta parte de aquí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ir quitando como los gajos del hongo de la seta, los voy a ir quitando así poco a poco, de este modo, como que lo van desmenuzando. Tienen así el pedazo grande y lo van así como desmenuzando. Esto también se puede hacer, si no quieren o no les gustan las setas o si tienen a la mano hongos, pueden hacerlo con champiñones, con otro tipo de hongo. Queda igual sabroso. Así es como vamos a ir desmenuzando todas nuestras setas y lo que nos va a quedar va a ser esta parte de aquí, que es como los hongos más chicos, pero aparte es la parte como más corriosa de la seta. Entonces esta parte es la que vamos a retirar y vamos a ir separando las otras partes que le queden. Igual, así como les decía, lo van desmenuzando todo para que queden en pedazos más chicos. Así. Esta es una receta facilísima. Lo pueden hacer en salsa verde, en salsa roja, en salsa de guajillo, de pasilla. La salsa que ustedes gusten, que tengan o que les haya sobrado de algún guisado que a lo mejor hicieron más, de igual modo. Así es como nos queda. A esto mismo le pueden dar una enjuagadita porque al ir quitando los gajitos del hongo, de la seta, van quedando de repente uno que otro por ahí bichito, entonces hay que darle también una enjuagadita. Aquí también yo lo que les quiero comentar es que este hongo en los supermercados es un poco más caro. Este hongo en el supermercado a mí me salió en la ocasión anterior alrededor de 95 pesos el kilo. Ahorita yo fui aquí a las recauderías o pueden ir a la central de abasto si tienen alguna cerca y manejan este tipo de hongo y está muy económico. A mí me salió el kilo de este me salió en 24 pesos y está bastante accesible. Incluso si ustedes quieren pueden ocuparlo también en lugar de carne. La textura que tiene la seta es muy firme por decirlo de algún modo. Pruébenla y verán para que me entiendan cómo es la textura de la seta que les digo. Quienes ya la probaron ya sabrán a qué me refiero. También les quiero hacer el consejo de que los nopales compren nopales ya ven que les venden luego la bolsita con 10, 12 piezas de nopales. Aunque no los vayan a ocupar todos pónganlos a coser y bueno los tienen ya listos ya cosidos no se les echan a perder les duren mucho más en el refrigerador y así ya cualquier platillo que ustedes quieran hacer con los nopales ya los tienen listos. Ya nada más es cuestión de que saquen sus nopales y se los agregue. Ya no necesitan estar picando lavando cociendo todo. Es muy práctico hacer esto. Y este bueno ahorita les voy diciendo cómo va a quedar. Aquí tenemos cómo van nuestros nopales ahora voy a poner en la parte de acá lo que es nuestra carne nuestra panchique ¿no? Si todos ocupan chambarete o eso lo tienen que coserante ¿no? De la forma normal que es con aco cebolla y y sal ¿no? Voy a poner mi carne y voy a agregar un poco de sal ¿fijan? Bueno aquí ya tenemos nuestra carne como pueden ver soltó jugo está ya casi cocida entonces esta carne y este jugo lo vamos a echar en nuestra salsa acá la ponemos a calentar y este lo 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 echamos ¿no? yo aquí lo voy a echar no le quiten ese jugo porque sabor el sabor el sabor que suelta la carne ¿no? vamos a echar esto ya también están nuestros nopales miren ya están lo que voy a hacer es colarlos y enjuagarlos para quitarles la baba que suelta ajá este luego vamos a agregar las setas también a este caldillo yo ya este tengo aquí los nopales voy a vaciar no recuerden que yo hice más no le voy a poner todos porque yo los quiero para que se queden aquí en mi casa ya que estén listos y voy a echar las setas ajá las setas recuerden que tienen mucha agua entonces hay que este poner la salsa de la que vayamos a usar que no esté muy aguada y revolvemos esto ajá lo revolvemos bien para que también la seta y los nopales agarren el sabor de la salsa ajá y lo dejamos hervir también este al nosotros cocer los nopales juntos de una vez todo lo que es la bolsa que compremos este también ahorramos gas que eso es muy importante porque de una sola vez lo hacemos y ya tenemos esto listo gas y tiempo verdad dinero esfuerzo también bueno a ver vamos a dejarlo que hierva un poquito para que se ablanden las setas y ahorita les enseño ya como queda aquí tienen así es como queda nuestro guisado de setas con carne de res y nopales en salsa verde pueden ver queda caldosito espero les haya gustado pruébenlo este es muy sabroso muchas gracias por haberme visto y bueno pues nos vemos en el próximo video déjenme sus comentarios denme un like recuerden que a mí me ayuda muchísimo y a ustedes no les cuesta nada gracias hasta luego cuídense bye bye